Profe, no sé qué hacer, mi hijo no entiende este problema. Tú dile, hijo, cambia tu vida. Recuerda que cuando hay un negativo, él le dice a los que están ahí, oye, cambia tu vida. Bueno, no le dice así, le dice cambia de signo. Es decir, él le dice cambia de signo, esto se convertirá en más y el número se conserva. Profesor, ya le entendí. Pero cuando son con dos, ¿qué es ese problema, profe? No se hagan loco. Igualito, él le dice, oye, ¿sabes qué? Cambia de signo, el menos se convierte en más. Al otro también le dice, oye, cambia de signo, el más se convierte en menos. Los números se copian. Profesor, ¿y esto cómo se desarrolla? Revisa un video que ya hice. Pero luego otra vez, mira, como es más 3, más 3 veces. Como es menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se va un menos, se va un más, se va un menos y te quedan dos negativos. Es decir, la respuesta sería dos negativos. Ahora que entendiste, haz tu tarea. ¡Uy, qué miedo! Para ti también hay tarea. Comparte y sígueme para más contenido.